Una de las disciplinas más polémicas e interesantes es la grafología, el estudio de la personalidad a través de la firma o letra de una persona, pues trata de comprender la estructura humana basándose en la forma en que se realizan ciertos caracteres. Uno de los estudios más recientes estuvo centrado en el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el resultado sorprendió a muchas personas, pues durante una entrevista con Joaquín López Dóriga, la grafóloga Marífer Centeno aseguró que la rúbrica del canciller mexicano revela que es un hombre muy coqueto. Sin embargo, esto no fue lo que más llamó la atención, pues también dijo que Ebrard tiene preferencia específica por los placeres físicos y el sexo. Marífer comentó que Marcelo es una persona en extremo vanidosa, debido a que su firma está adornada, aunque también neurótica, meticulosa, sistemática y perfeccionista. Asimismo, la forma particular en que los caracteres son delineados señala que el funcionario público es quisquilloso, cauto, muy desconfiado, pero al mismo tiempo agradecido y cuidadoso. El último resultado que arrojó el análisis de la rúbrica de Ebrard fue que es una persona que se va y cada que regresa vuelve más fuerte, pues nunca se detiene y sabe muy bien cómo adaptarse a los cambios. Sin duda, un estudio interesante que busca describir a grandes rasgos la personalidad de la gente a través de los trazos y lo que refirió del secretario de Relaciones Exteriores da mucho de qué hablar. Con información de Radio Fórmula, Twitter y la Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments. Con información de Radio Fórmula, Twitter y la Neta Noticias.